Bueno, 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 ¿recordáis aquel vídeo de One Piece en el que dije que si llegaba a los 10.000 likes haría un vídeo sobre los Simpsons? Pues hice una encuesta para los miembros cósmicos Y al final votaron que no les importaría esperar a que los likes llegaran a esa cifra, porque quedaba muy muy poquito Pero al final dije sinceramente, por tan pocos likes no voy a ser rácano Pero aún así hice una encuesta para los miembros cósmicos Y entre los temas a elegir estaba la serie de los Simpsons Y bueno, los miembros han votado, así que insisto Si te gustan los Simpsons me parece perfecto Y si no te gustan, pues también me parece perfecto Todas y todos tenemos nuestro derecho a que algo nos guste o no nos guste Y a mí me encantan los Simpsons Pero ya no tanto A ver, las bananas, las mazorcas de maíz, Pikachu Son tres ejemplos que tienen algo en común El color amarillo Y creo que muchas y muchos cuando pensamos en este color Nos viene a la mente una de las series animadas más famosas de la historia de la televisión Los Simpsons ¿Y qué puedo decir de esta serie que no sepamos ya? Es una serie que nació como unos cortos animados del show de Tracy Ullman Y finalmente estrenaron su primera temporada en 1989 Homer O Homero como se le llama en otros países Marsh, Bart, Lisa y Maggie Serían los protagonistas de una de las familias más famosas de la historia de las series animadas estadounidenses Y a día de hoy todavía siguen emitiendo episodios Pero las cosas han cambiado un poco... un poco bastante Y antes que nada quiero mencionar el canal de Max Power Al cual estoy suscrito y me ha sido de gran ayuda durante el proceso de documentación para este vídeo Si os gustan los Simpsons os lo recomiendo Y bueno, aquí es donde sin más rodeos voy a los puntos Una de las cosas que me encantaba de los Simpsons era que trataban temas humanos bastante universales Con los que podríamos sentirnos identificados sin importar la edad Es más, el humor de la serie se caracteriza porque era muy universal Y todo sea dicho A día de hoy que subo este vídeo la serie tiene 32 temporadas Y es uno de los programas más vistos en Estados Unidos Y esto lo digo porque es un hecho que sigue siendo un producto rentable Y seguramente mientras esto sea así se seguirá emitiendo Pero eso no significa que me tenga que seguir gustando Es cierto que una de las mejores ideas que tuvieron eran los capítulos especiales de Halloween Porque les permitía alejarse del tono realista y hacer cosas más fantasiosas Y aún así lo hacían de un modo que confirmaba que se trataba de alguien contando una historia o un sueño Cosa que ayudaba a que se mantuviera la credibilidad de la serie respecto al realismo Pero existe la verdad y la verdad Y la verdad es que a veces se permitían hacer cosas como por ejemplo Que Homer puede sobrevivir a caer dos veces de un acantilado Pero es verdad que posteriormente incluían exageraciones que estaban fuera de tono Y bueno, pues las puedo dejar pasar Pero claro, el punto es que estamos hablando de una serie que lleva más de 30 años emitiéndose Así que literalmente se ha hecho de todo Y lo malo de esto es que se están repitiendo más que los que me llaman Sans ¿Cuántas veces Homer y Marsh van a tener problemas matrimoniales? ¿Cuántas veces veremos a Lisa intentando tener pareja o amigas? ¿Cuántas veces veremos al actor secundario Bob intentar matar a Bart y fracasar en el intento? Creo que es una de las razones principales por las que dejé de tener interés en esta serie Y es que se volvió muy muy predecible Y sin ir más lejos, Homer y Marsh discuten por algo y al final se reconcilian ¡Oh wow! Lisa conoce al amor de su vida o a una amiga Y al final o no hay ni amistad ni amor ni nada O a lo mejor la hay pero luego no volvemos a ver a esos personajes en la vida, Julio ¡Oh wow! Es curioso porque estas dos cosas suceden en la película La cosa es que es un hecho que se están repitiendo con los temas Y el reciclado de buenas ideas de temporadas anteriores como que huele a caducao ya Y bueno, un inciso Sobre los capítulos de las últimas temporadas donde participan personas famosas Mejor no hablar Si hay que comparar, opino que el capítulo donde Michael Jackson pone su voz Es uno de los mejores capítulos de la serie con una celebridad invitada Porque, entre muchas otras cosas No se muestra con una intención de hacer publicidad del artista Sino que trata un tema universal con una moraleja bastante conmovedora A diferencia del capítulo de Lady Gaga que... Que... Eh... 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 Pero bueno, también hay problemas de continuidad, de incoherencias Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con los personajes? ¡Hola Olita, vecinito! Seguramente muchas y muchos habéis oído hablar del término flanderización Que en pocas palabras es un término que se aplica cuando exageran demasiado Un rasgo del personaje hasta el punto en el que se convierte en el único rasgo del personaje Obviamente el término hace referencia al personaje de Ned Flanders El cual al principio era simplemente todo lo contrario a Homer Con el cual tenía sus conflictos y tal Pero poco a poco Los escritores solo se centraron en su faceta religiosa Hasta puntos realmente extremos Y Ned no es el único personaje Esto también se está viendo en personajes como Ralph Begun, Simon Skinner, Otto, Smithers, Moe, Lisa E incluso Homer Simpson Y la verdad es que esto no sería algo malo en sí Si se aplica correctamente Pero personalmente mi problema está en el punto número 2 antes mencionado Que debido a que la serie lleva años en antena Se están repitiendo con los temas Y además con el comportamiento de los personajes Ya no me resulta interesante ni divertido ver una y otra vez A un personaje que cuando aparece ya podemos predecir Qué es lo que va a hacer o lo que va a pasar Y yo entiendo que hay más de 300 personajes Y subiendo en la serie Y es difícil porque hay un statu quo y todo eso Pero es que... Es que... Soy Moe, estoy muy solo, muy solo Ay que solo estoy, ay Oh wow Las primeras temporadas al menos nos mostraban facetas complejas Y más variadas que los humanizaban Algo que a día de hoy rara vez se aplica Supongo que los escritores están cómodos trabajando de esta forma Y no quieren arriesgarse Y... Se entiende Pero eso no significa que me tenga que seguir gustando Y una cosilla aparte de esto es que es verdad Que el humor universal de los Simpsons se ha visto afectado Porque yo ya no pillo algunos chistes Que se nota que están hechos para hacer reír al público estadounidense Y también es verdad que... Bueno, 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 bueno Ya lo sé Mucho texto Voy a la conclusión que si no, no termino A ver, no me malinterpretéis Los Simpsons son una de mis series favoritas Y aquí en este canal he hecho referencia a momentazos que permanecerán en mi memoria por años Esta serie no me ha dado horas Me ha dado años de risas A veces hasta digo las líneas en voz alta porque los he visto tantas veces Que me los sé de memoria Que me haya dejado de gustar no significa que no quiera verlos Lo que quiero decir con este vídeo es que además de los puntos antes mencionados La serie para mí simplemente ha tocado techo Y... Eh, yo qué sé Decir que todo era un sueño de elfo o algo así Uh, 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 desencanto 10.000 likes y hago un vídeo opinando de desencanto Uh, 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 uh Pero vaya que en resumen es eso Pienso que la calidad de la serie se está viendo afectada Por el hecho de que está durando demasiado Y ya no hay nada nuevo que hacer Y, 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 y ya está Por eso me ha dejado de gustar Verga Entonces eres uno de esos que dicen que las primeras temporadas son mejores que las nue... No, 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 no Bueno, sí Y bueno, ya está Twitch, Twitter, Instagram Suscríbete Y si quieres apoyar a este canal Hazte miembro cósmico Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!